La mañana de este martes se desató el infierno en Apatzingán. Un nuevo enfrentamiento dejó ahora 10 muertos y un número indeterminado de heridos. En un primer hecho, militares desalojaron de la alcaldía a un grupo de presuntos autodefensas que la mantenían en su poder desde el 22 de diciembre. Ahí se registró un muerto, al parecer atropellado y 40 personas fueron detenidas. Posteriormente, en lo que se dijo fue un enfrentamiento a balazos con militares que trasladaban a los detenidos, murieron otras nueve personas, todas civiles, entre ellas por lo menos dos mujeres. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Pese a los últimos acontecimientos violentos en Apatzingán, Michoacán, donde este martes 10 personas murieron en un enfrentamiento, existen condiciones en el Estado para llevar a cabo el proceso electoral, aseveró Fernando Moreno, delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad. Hicíamos una nueva etapa de construcción en Morelia. Ustedes nos conocen, somos gente que se ha desarrollado políticamente en el municipio de Morelia. Por otra parte, Fernando Moreno informó que Rosalba Vanegas quedará al frente del Revolucionario Institucional de Michoacán. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Tras los hechos violentos que se registraron la madrugada de este martes en Apatzingán, Michoacán, con un saldo de 10 personas muertas, fueron suspendidas las corridas de autobuses hacia esa zona durante más de siete horas. Nosotros a partir de esa hora reiniciamos y hasta este momento estamos trabajando con normalidad. Cabe destacar que tras el enfrentamiento entre grupos civiles y el ejército mexicano, detuvieron a 44 personas para ser puestas a disposición del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para Coasar TV, Héctor Moreno. A diferencia de otros años en Michoacán, el 2014 arrojó saldo blanco en quemaduras por pirotecnia en los infantes, ya que la población está cada vez más informada sobre el tema, refirió Fabio Silagua, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud del Estado. Porque era el pan nuestro de cada día hace unos años, que se volaban los dedos, que se quemaban en las fogatas, pero ahora este año estuvimos exentos de ello. En la entrevista, Fabio Silagua señaló que la entidad tuvo también prácticamente saldo blanco en enfermedades del dengue. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Coasar TV, las noticias de Michoacán.